Muy bien, y en este especial de Tariko Onderrotenberg, aquí en Rivadavia, estamos muy contentos de recibir a un colega, un amigo, Martín Campi, Campilongo. ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, qué gusto. Para mí. Sí, sí, sí. Para mí. Nunca habíamos hablado más allá de la salida de algún teatro. Es verdad, sí, algún mensajito WhatsApp, alguna cosita así. Algún mensajito WhatsApp, es verdad. Sí, eso nada más. Sí, sí, sí. Pero este espacio yo quería tenerlo para charlar con vos, porque estás en un gran momento, ahí haciendo, esperando la carroza, en el Broadway, ¿no? Sí, en el Broadway. ¿Cómo son las funciones? De jueves a domingo, sábado dos, y ahora tenemos dos este fin de semana. Sí. Algunas tenemos dos, cuando es fin de semana largo. Me pasó algo muy fuerte viéndote la foto que subiste a Instagram, que estabas con Antonio, con Gazaya. Qué fuerte eso. Que de fondo estaba, había un retrato de Mamá Cora. Sí, vos sabés que le descubrí en una nota que fui a hacer a lo de Fernando Dente. Sí. Ponen eso, y él dice, al pasar, miren, en el fondo está Mamá Cora. Y era, wow, yo la tengo en esa foto hace años. Sí. Y se ve que la agarraron de mi Instagram. Y descubrí ahí eso. Sí. Qué loco eso, en la casa de él, es una foto que yo la saqué en la casa de él, nos juntábamos una vez por mes. ¿Cómo era tu relación con él? Este, y era así, dos amigos que se juntan una vez por mes a, en la casa de él a tomar café. Claro. Y a chumear, y a hablar mucho de la profesión, del laburo, de todo. De todo, viste, con Antonio hablábamos, de todo. Él me dirigió, ese espectáculo que vos viste me lo dirigió él. Sí. ¿El del Belma? El del Belma, que después lo hice en el multiteatro, estuve como cinco años con esa obra. Sí. Él me la dirigió. Que era tu unipersonal, ¿no? Mi unipersonal, sí. Sí. Sí, yo hago unipersonales desde el underground. Sí. ¿En Liberarte empezaste, puede ser? Sí, en Liberarte, en el Bululú. Lo primero que hice fue en el Bululú. Este, pero estuve en todos los sótanos de Buenos Aires, estuve en todos. Sí, pero ¿qué te pasa ahora cuando por ahí te mirás al espejo? Vos sos de caracterizarte solo, de estar en el camarín, de concentrarte. Y cuando te pones la peluca, es decir, mamá Cora, te ponen los lentes, la ropa de él. No sé, me imagino que es como muy fuerte porque decís, bueno, ¿lo tengo que imitar o tengo que hacer mi versión de mamá Cora? Mira, mi versión más, igual sale, ¿viste? Porque yo tengo otra voz, yo no soy imitador, vos haces muy bien ese laburo. Es como muy respetuoso decir eso delante tuyo. Pero yo trato de arrimar lo más posible porque me pasa con personajes como mamá Cora, o cuando hice el de Tato, que tienen vida propia. Viste, vos no podés hacer una versión propia de mamá Cora con rulos y anteojos verdes. Porque la gente tiene, yo inclusive, me decís mamá Cora y me viene la imagen de Antonio, viste, el mano santa. Tiene que ser como ya lo hizo Olmedo, no hay otra forma. Yo trato de arrimar lo más posible y sin querer sale mi pluma ahí, viste. Sí, sí, sí. Y cuando te ves así, el personaje completo, ¿qué sentís? Me divierte, me divierte. Siento mucho respeto, siento mucho cuidado. Me divierte, pero siento otros cuidados que no tengo cuando son un personaje propio, viste. Y vos fíjate que loco, Antonio, cuando lo llaman para hacer la carroza, él estaba haciendo su vieja, que es la abuela de Susana Jiménez, en el Maipo. La llaman a Nini Marshall, que dice que no para hacer la película, y dicen, Gazaya está haciendo una vieja. O sea, lo van a ver y lo llaman. Y yo, en mi unipersonal, estaba haciendo una vieja también. Sí, la tía Anchulina. Yo me acuerdo de ese personaje que lo hacías con Nico Repeto. Exacto, sí, sí, sí. Al mediodía, en Telefé. Sí, señor, sí. Y en el teatro yo hago mi vieja también. Y yo ese unipersonal que vos viste, lo tengo en Amazon, en Prime Video. Que lo están dando en todo el mundo, es una locura lo que pasó con eso. Sí. Y ahí tengo mi vieja también, otra casualidad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la obra o la película Esperando la carroza, hay como un mensaje, ¿no? Que es esto de qué hacemos con los viejos, o qué hacemos cuando llegamos a viejos, cómo nos llevamos con eso. Sí. A mí me impactó mucho una vez que fui al programa de Mirta y estaba Corona de invitados, ¿no? Y Corona entonces me decía, ¡eh, talarico, ve, lo parió! Y cuando contó él, cuando empezó, que empezó en el teatro de revista, que lo llevó Romay, creo, porque él hacía más café con cero, shows, así, en bares. Claro, más en bares, donde a veces provocaba, lo cagaban a trompadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él decía que cuando le tocó estar con tipos ya grandes, consagrados, como Pelele, como Barbieri, era como que de golpe decía, ¡puta! Están cada vez más viejos, pero cada vez con más experiencia y cada vez más graciosos, ¿no? Como veía eso, ¿no? Como esa virtud en el viejo capocómico. Mirá. Sí. Sí, qué lindo. Yo laburé con muchos capocómicos. Sí. Laburé con muchos, ¿sí? Y la verdad que te pasa, ¿viste? A vos te debe pasar también que uno hace un curso con ellos, ¿viste? Encima te pagan un sueldo, pero uno aprende un montón, yo aprendo un montón, me toca estar con esos tipos en laburos. Yo trato siempre de agarrar laburos donde haya alguien que me enseñe algo. Sí. O un compañero, un actor, o un director, o alguien, ¿viste? Sí. Y yo tomo cursos, ¿viste? Y con qué capocómico así sentís que aprendiste algo que decís, bueno, es... Antonio. Sí. Antonio, mirá, yo había, yo estudiaba mucho teatro, ¿no? Sí. Con grandes maestros de acá de la Argentina. Y nunca nadie me hablaba de la energía de los personajes. Cada personaje, vos lo sabés, tiene su energía. Y fueron muchos años estudiando y la primera vez que me hablan de eso fue Antonio. Sí. Me hicieron porque la energía de tal personaje tuyo es, ah, pará, pará, pará. Fodamos pausa acá y hablemos de eso, de la energía. Y Antonio me enseñó mucho, ¿sí? Sí. Pero yo tuve, qué sé yo, maestros como Rodolfo Rani, este, como Anita Piquio, ¿viste? Estoy lleno de compañeros que me han enseñado tanto. Sí. A mí, algo que me quedó de una nota que hiciste ahora hace poco, que cuando contaste lo de Jorge, que lo armaste ahí, en el momento, y que medio que no tenías idea cuando se abre ese momento que se levantaba antes, el telón ahí en showmatch, en videomatch. El padre era un amigo mío, este, y yo lo jodía cada vez que iba a lo de Ramiro, estaban Jorge y Marta. Sí. Y él decía, ¡eh, Martín, vení, come con los Marta, ponelo, raviola, que vino Martín. ¿Cómo andás, Jorge? Y yo decía, bien, Martín, vamos bien, Jorgito. Y los dos hablábamos iguales, yo jodiéndolo y él no se da cuenta. Sí. Este, y una vuelta, Tinelli dice, bueno, mañana personaje nuevo en el show del chiste. Yo no tenía nada. Y aparecen todos con unos personajes divinos, con trajes importados. Sí. Yo no tenía nada y me llevé a Jorge. Sí. Le puse una camperita en el Mundial 78 que tenía. Le puse un pelito con unos hilos de coser que hice yo. Y Marcelo me miraba y me dice, ¿no estás seguro de hacer esto? Estaban por salir en vivo. Sí, sí, sí. Le digo, vos confiás, vos confiás. Ni yo confiaba en lo que estabas haciendo. Claro. Y yo tenía un chiste preparado. Y se abrió la puerta, bueno, yo hago el chiste. Bueno, ¿y usted quién es? Y me agarró un blanco que lo abracé. Sí. Y empecé, qué lindo estar con vos, siempre te veo por la tele. Y ahí nació como la personalidad del personaje. Sí, sí, que era un cholulo al principio. Que era cholulo. Y que tenía impunidad para decirle de todo, cualquier cosa. Cualquier cosa porque era un tipo más de la tele que estaba ahí. Un tipo que va a ver un programa. Sí. Un vecino de Buedo era, viste. Que en realidad Jorge era un vecino de Buedo. Y él era cholulo de Marcelo, de San Lorenzo encima, viste. Este, pero lo resolvía así. Y fíjate que Jorge nunca contó chistes. Siempre ha parecido yo del chiste. Y se obnubilaba con Marcelo y le contaba su vida. Sí. No, tenía algo muy lindo que era que por ahí Pichu estaba haciendo un personaje. Y vos le agarraba a Marcelo y le decías, es Pichu este. Sí, claro. ¿Sabés que Pichu está disfrazado? La televisión, él iba descubriendo todo. Sí, sí, sí. Sí, era genial. Y a veces me decían, sí, eso no cuente. Sí. Yo contaba por ahí un PNT por atrás como estaba hecho. Sí. No, no, eso no, que esta gente puso guita. Sí. Pero... Y cuando te empezaste a caracterizar con otros, por ejemplo, con la ayuda de Andrés Parrilla. Sí. Hay una máscara que a mí me impactó mucho cuando fue el primer gran cuñado, que fue lo de Aldo Rico, ¿no? Que vos saliste así del auto, me acuerdo que saliste del auto y saliste ya con el gesto así del... Sí. De la pera. Sí. Eso, y fue en un momento muy especial también de gran cuñado, porque ya yo hacía de Chacho Álvarez. Sí, lo gané. Sí. Gané haciendo... Gané dos gran cuñados, ese y otro de Rodríguez Sá. Ajá. Y sí, salí, fue... Lo que pasa es que a mí me pasa es que a vos te va a pasar. Sí. Cuando te toca imitar a alguien, nosotros elegimos también. Sí. Vos, desde siempre, vos calculo, yo después de cierto tiempo que ya me tenían confianza, yo elegía. Claro. Y hay tipos que vos ves que son una caricatura en sí mismo. Sí, sí, sí. Que decís, esto lo hago, pero dormido lo hago. Viste, Aldo Rico es uno que es una caricatura hermosa para hacer. Y hay otros que es sacarle jugo a una piedra, que viste, que no le ves el por dónde, y más para uno que no es imitador, viste, es necesito una veta para por dónde ir. Sí. Viste que tenemos un ojito afilado. Sí. Yo hacía caricaturas cuando era chico. Claro. Yo laburaba en revistas haciendo caricaturas. Sí. Entonces te queda un ojo. Sí. Viste que le ves enseguida, este tiene la oreja más grande una que la otra. Sí, sí, sí. Y la gente, es verdad, cuando yo hice a Giordano. Claro. Que el tipo miraba para arriba, empezaron todos a decir, es verdad, habla y mira para arriba. Y a mí era lo primero que me llamaba la atención, que el tipo nos miraba a los ojos. Miraba para arriba. Y cómo es cuando, por ejemplo, pegás un personaje, porque en esa época Videomatch era un programa de 30 puntos de rating, y golpe de todo te dicen, bueno, Giordano, 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 vení con Giordano a hacerme tal evento, y por ahí caer en un lugar donde, no sé, no te dan tanta bola y vos decís, estoy haciendo al personaje más popular. Claro. No, en esa época vos caías con un personaje popular y eras un Rolling Stone. Claro. Se paraba todo para ver a Giordano, el que veían en 30 puntos de rating, en 40, a medida del programa. Sí, en esa época sí. A mí eventos igual, trato de hacer poco. En esa época hacía mucho, pero después ya no tanto. Pero pasaba eso, viste, qué sé yo. Vos te caes con tu Nelson Castro y se para la rotativa. Sí, sí, pasa. Sí, pasa. Se deja de hacer lo que se está haciendo y apareció en el Nelson Castro. Sí. Viste, ahora si va a mostrar un personaje nuevo, sí, por ahí hay que remarlo un poco. Sí. Pero un clásico de uno, viste, y más en esa época con esos programas que medían lo de Tinelli, era un delirio. Sí, sí, sí. Me imagino que además era muy fuerte la presión de todos los días salir con algo diferencial o con algo nuevo. No sé, en esa época había alguien que te tiraba guiones o cómo lo resolvías a eso. No, había gente que guionaba, pero yo siempre me escribí yo. Sí, siempre me escribí yo. Yo después, recién en Noticampi, empecé a trabajar con guionista, pero siempre lo resolví yo. Sí. Sí. ¿Te cuesta esto de armar equipo o vos decís no? Sí, me cuesta. Fue un aprendizaje. Desde toda la vida. Yo soy hijo único. Claro, ah, sos egoísta como yo. Sí, vos también sos hijo único. Soy hijo único, sí. Viste, cuesta. Sí. Y cuesta. Sí. Fíjate, yo me hago mis más, me las viste, pero es un aprendizaje. Y... ¿Te cuesta delegar o confiar? Sí, exacto. ¿Vos también? Sí, claro. Sí. Porque yo tengo muy claro en la cabeza lo que quiero. Sí. Y cuando pido, che, háganme la ropa así, no es como yo la pensé. Yo sé de moldería, yo cosía, viste. Sí, claro. Esto es yo la hago. Sí. Viste, y... Pero hay... Es un aprendizaje. Y hay lugares donde hay mucha gente que sabe mucho más que uno. Y está bueno empezar a armar equipo. Hay que esperarte un momento, viste. Es un aprendizaje. Sí. Yo recién de con 55, ahora estoy muy confiado en mucha gente que no soy yo, que hace las cosas mejor que yo. Claro. Pero aguanta el momento y abrite porque está buenísimo. Con 5 edificar, que es otra etapa también, donde empezaron a aparecer también otros comediantes. Bueno, despuntó mucho Migue Granado ahí. Y después hay algo que comentó Yayo, que fue interesante porque de golpe invitaban gente que vos imitabas. Y cuando vino Miley, él contó que de alguna forma era como que estaba en su salsa, como que ese programa fue y vos estabas ahí con la peluca y estabas con él y hablaba de economía y se mezclaba la ficción con la realidad, ¿no? Me pasa con personajes como Giordano que hay que superar el original, viste, o Corona. Sí, claro. Viste que tienen una energía ahí arriba y son creativos y no paran y hay que por lo menos empatarlos. Sí. Y a mí me pasó con Miley que el tipo era un personajazo. Y yo lo dejaba hablar. Tiraba una data buenísima y se cagaba risa, remataba a él. Entonces yo nada más acompañaba, le hacía de marco. Sí. Sí, sí, fue muy divertido. Que lo viste ahí como... Era un personaje que todavía no era político, era economista. Fue hace como cinco años más. Sí. Sí, más. Era como nativo de la tele o de las redes. Claro, más o menos cinco años, porque explotó por el aire hace dos años, ¿verdad? Sí, más o menos cinco años. Sí, lo invitaban a los programas como Nota Color porque era el que se enojaba. Era el tipo que sabía de economía y se enojaba. Sí. Y se enojaba de verdad el tipo, ¿viste? Entonces era como gracioso, era como invitar, qué sé yo, un personaje de estos. Pero el tipo tenía un título y qué sé yo. Y bueno, ahí estaba él. Y yo tampoco cuando vino lo había estudiado mucho. Yo dije, bueno, me pongo la peluca porque ya del formato lo haces y ya la gente lo compró, ¿viste? Sí, sí, sí. Y algo que me enojo, más o menos. No le había estudiado la voz ni nada. Yo más o menos arrimaba para donde el tipo iba la caricatura. Este, y bueno, y ahí estuvo divertido. Sí. Y él, ¿qué te devolvió de esa experiencia? Y fue muy loco porque, muy simpático es. Y yo le, no sé cómo salió el tema, yo tenía un perro que se me murió, yo tengo perros grandes. Y no sé cómo salió el tema, se me murió el perro. ¿Y qué perro es? Y un pastor de bría, así. Ah, qué lindo, le muestro la foto, qué lindo. Y la verdad, le digo, lo extraño. Yo te voy a regalar un perro, me dice. Uy, qué bueno, pero a mí me gustan los perros grandes. Yo te voy a regalar un perro grande. Ay, buenísimo, porque lo extraño. Me muestra la foto y son caballos. Yo no los conocía, me muestra, pero un perro enorme de verdad. Le digo, no, 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 no. El mío era grande, 80 kilos, pero estos pesaban como 200. Le digo, no, no, me da miedo, no es muy grande, no, no. Sí, sí, me llamaba, ya lo tengo, dame. No, 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 por favor, no. No, 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 y no sabía cómo frenarlo, porque el tipo estaba... Claro, malentorado. Sí, 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 divino, viste, pero no me da para decirle, loco, cortemos la capa porque me asusta este perro. Claro. Pero da miedo el tamaño, yo no conocía ni la raza. Así fue. Sí, bueno, pero fue un momento que, mirá, bisagra, porque cada tanto ese video vuelve, sobre todo cuando hay un intercambio con Yayo, y es como un momento que estuviste ahí. Sí, me divierte, porque Yayo fue, Yayo es economista. Claro. Y fue con no sé qué y no sé cuánto, y Millet le tapó la boca. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso fue, al fin, después de 20 años, pudo hacer humor hablando de economía. Sí, sí. Y el otro hizo pop, se puso la tapa. Sí, sí. Con tus colegas, ¿cómo te llevas el hecho de, empezaste como haciendo tus unipersonales? Y me contás esto de que sos obsesivo con tu laburo, y cuando te toca compartir elenco, bueno, ahora que estás haciendo Esperando la carroza con Paola Barrientos, y bueno, con todo ese elenco tan grande. Sí. O cómo te llevas con esto de que, bueno, por ahí remata otro. Ah, me encanta, me encanta. Yo disfruto mucho de la risa de la gente. Sí. Lo haga yo, el golo, lo haga otro, si lo hace el que está dentro de la misma obra que yo, yo lo disfruto, a mí me pasa de toda la vida que cuando un amigo mío se enganchaba a la más linda, era como que me la enganchaba yo. Y contame cómo es, y viste, me pasaba eso. Y en el escenario me pasa lo mismo. Un compañero mete un gol y es, ¡Wow! ¡Mirá cómo se ríe! ¡Vamos! Y le tirás para un sobre remate, viste, para que lo diga. Yo lo disfruto un montón. Sí es cambiar el chip. Bueno, estás en unipersonal, esto es una obra de texto, con dramática, comedia. Pero yo lo disfruto mucho. Que me dirijan, lo disfruto mucho. Viste, me gusta. Sí. ¿Quién dirige ahora? Ciro Sorsoli. Ajá. Es excelente. ¿Ah, viste a ver? No, todavía no. Vos estás en el escenario. Sí, sí. Cuando tengo un hueco venido. Dale. Sí, sí, sí. No me tome en prueba como a Macora. No, 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 no. No, no. Vos sos Berkeley. Sí, no, está bien. Pero vamos a decirlo de vuelta. Está en el Broadway. Sí. Está con funciones. Y los horarios son tempranos. Estuve viendo que son... Sí, son tempranos. Seis de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se están modificando un poquito más tarde. Lo que pasa es que como hacemos dos, 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 la primera más temprano. Sí, sí, sí. La segunda es un horario un poco más normal. Pero la primera, cuando hacemos dos, la primera es muy temprano. Tipo seis, siete de la tarde. En la primera función, ¿le pones menos energía o tiras todo en la segunda? O en las dos la misma intensidad. Trato de las dos la misma. Sí. Sí, trato de las dos la misma. Aparte, esta obra, como es muy coral, podés manejar la energía. Viste, yo antes hacía los gonobos. Sí. El año pasado. Con Lizzy. Cuatro años. Con Lizzy, Peto, Oski, Manupal y Anita Gutiérrez. Y yo estaba una hora y media arriba del escenario. Entonces ya la segunda venía cansado. Pero está como es más coral. Sí. Podés manejar la energía y dividirla en las dos funciones. Sí. Vi que también haces otros personajes. No sé si querés spoilear algo. No, no quiero contar cuáles son. Pero son cuatro o cinco que hago yo. Sí. Cuatro o cinco personajes. Y eso que lo incorporaste vos, lo sugeriste vos. No, se le ocurrió a Ciro. Ajá. Y a Gustavo le encantó y me tuvieron que convencer. Yo no quería. Sí. Y después dije, uy, sí, me puedo divertir un montón con esto. Sí. Y me divierto un montón haciendo eso. Sí, un montón. Y la gente explota. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tenés contacto con la gente a la salida del teatro? No, no me la pierdo ni en pedo. Sí. Sí, me encanta. ¿Te gusta eso? Sí. No me digo que te jode por ahí que sea tan invasiva la gente. Viste que ahora es la selfie, el video. Claro, me tengo que dedicar a otra cosa. Si me molesta, me tengo que dedicar a otra cosa. Nosotros tenemos en común la inseguridad. Ajá. Todos los que nos dedicamos a esto, calculo yo. Sí, sí. Mi primo labura en el Banco Provincia y necesita que su jefe le diga, che, qué bueno lo que hiciste ayer. Nosotros necesitamos que 500 tipos nos digan por día, qué bueno lo que hiciste. Pero si hay uno que te dice, mmm, te arruinó. Si hay uno que te arruinó. Pero eso te da una inseguridad. Y cuando son 500 que te dicen, qué bueno, ¿cómo me la voy a perder? Yo laburo para eso. Viste, y aparte la gente con los que hacemos comedia son tan agradecidos, viste. Son tan cálidos con nosotros, ¿no? A vos te pasas. Sí, 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 sí. Che, nos encanta los dos lo que hacemos, ¿no? A vos te gustan los míos, a mí me encanta lo tuyo. Sí, 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 tal bueno. Y me parece que sos un tipo que sube la vara en el tema de las imitaciones. Sí, qué sé yo. Hay veces que me dedico más a la caricatura porque también me gusta. Vengo de ahí, de la gráfica. Sí, sí, sí. Ah, qué genial. De chico copiaba por ahí lo que salía en la revista Humor o los dibujos que aparecían en el diario Litoral en Santa Fe. ¿Imitabas a los profesores? Empezaba, sí, de a poquito a hacer, sobre todo en los campamentos, en esos lugares. Y con el tema de las imitaciones, yo noto que por ahí hay personajes que llego bien y hay otros que digo, bueno, esto no llego al 100%, entonces recurro a mi primera identificación, que era el dibujo, la caricatura, la exageración. Sí. Entonces voy más hacia eso, a exagerar algunos rasgos, por ahí algunos tonos. Es un camino para llegar a donde uno quiere también. Sí. Yo por lo general siempre me dediqué a la caricatura, salvo cuando me pedían una imitación, que eso fue en tu cara me suena. Ajá. Donde el dibujo es distinto, ¿viste? Porque vos tenés que hacer un retrato. Claro, yo te vi, por ejemplo, cosas muy lindas, muy respetuosas de Mercedes Sosa o de Estela Raval que hiciste. Y sea María Marta Serralima. Facundo Cabral, ese me encantó hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí, ¿viste qué es? Es la diferencia entre un retrato y una caricatura. Sí. A mí me gustaban hacer caricaturas. A mí el retrato me han pedido ahí. Sí. Este, sí, pero vos hacés las dos cosas muy bien. Y qué genial lo que me decís. Y vos antes de, cuando vas a hacer un personaje, ¿lo dibujás también? Y me pasa que con algunos sí, sí, me gusta dibujarlos. Y por ahí los tengo en el papel. Y le descubrís. Sí, le descubro por ahí, qué sé yo, por dónde ir. Trato de, ¿viste que la caricatura es síntesis también? Sí. Entonces decir, bueno, con tres o cuatro líneas la gente lo tiene que identificar. ¿Vos te maquillás? No, no, laburo, siempre, siempre laburé con otros. ¿Pero marcas? Sí, sí, laburo con Lucas Rodríguez en su momento. Después con Parrilla hemos laburado también para el programa de la nata. Ahora en la tele lo que hacemos con Diego Sheikman, labura otro caricaturista que es José Cerrudo, que planta el personaje, lo pone en una tablet y a mí el visor de la tablet me capta los gestos. Increíble. Y ahí se empieza a animar el muñeco. Entonces es otro laburo, pero lo disfruto y valoro mucho lo que hace otro. Es como que me relajé también en eso. Es decir, bueno, si lo puede hacer otro mejor que yo, entonces me dedico solo a la voz. Ah, mira, a mí me costó más. Sí, sí. A mí me costó más. Y más en el under, que yo no tenía un mango. Claro. Tenía yo que, no tenía un mango para una peluca. Entonces me la tenía que hacer yo. Sí. ¿Viste? Y me la hacía con barba de choclo. Claro. Imagino. Sí, era lo más croto que podía haber. Me la hacía como podía. O me hacía las narices con fastix. Sí. Después me enteré que era muy nocivo. Claro. Pero bueno, viví muchos años con eso. Y ahora en tu casa que tenés un taller. Un taller muy profesional. Sé laburar el látex, la espuma de látex, los polímeros. Yo manejo muy bien los acrílicos para los dientes. Laburo el pelo a pelo en las pelucas, pelucas de látex. Yo sé mucho, pero hace 30 años que hago esto. Sí. Y muchos me consultan también. Pero, y una vez vos sabés que cuando hice Noticampi, dije, voy a hacerlo profesional. Voy a estudiar con alguien este tema de prótesis, maquillajes. Y me recomendaron a Rebeca Martínez. Sí. Hace estas cosas para cine, muy buenas. La fui a ver y Rebeca me dice, ¿y vos qué haces? Sí. ¿Cómo haces la...? Y bueno, mira, yo agarro un yeso, esto, así. Me dice, ¿hacés lo mismo que yo? Claro. Entonces no te puedo enseñar nada y nos quedamos tomando mate. Sí. O sea, yo fui, llegué al mismo lugar que ella, pero agarré cuatro barrios, pegué la vuelta, qué sé yo. Y ella hizo la línea recta, porque estudió en algún lugar. Yo no tenía un mango. Sí. Entonces yo me fui perdiendo por las calles hasta que llegué al mismo lugar que ella. Sí. Y sabemos hacer lo mismo. Sí, sí. Bueno, Gazaya cuando empezó, esperando la carroza, y primero con Alex Matthew, que hizo esa caracterización que llevaba horas. Increíble. Porque era no solamente la cara, sino también las manos, todo. Sí, sí, sí. Y después, bueno, cuando estuvo con Parrilla, y que ese programa lo repiten a veces en Volver, y él te comentaba algo de las caracterizaciones, ¿le gustaba ponerse máscaras o él era más de la peluca? No me acuerdo si hablamos de eso. Sí. Antonio tiene en su casa una habitación con todos los personajes. Mira, Antonio si hubiera visto a mi mamá, me hubiera dado la peluca. Claro. Sin duda. Sí, sí, sí. Y él tiene en su casa una habitación enorme con todos los personajes. Me acuerdo de hablar de la máscara y eso. Él me pasaba con él que también nos gustábamos los dos los que hacíamos, ¿viste? A mí me encantaba lo de él y mira, cuando lo conozco le digo, Antonio, yo te sigo de toda la vida. Y me dice, no, yo te sigo a vos, me dice. Y me gusta esto y me empezó a nombrar mis personajes. Yo me puse a llorar. Imagínate, ¿viste? Yo de chico. Sí, sí, sí. Y nuestra relación siempre fue desde ahí también, desde la admiración, ¿viste? Las amistades es como un punto de partida, la admiración. Sí. Igual que una pareja. No, son como grandes lugares de amor. Sí. Una amistad, una pareja. Y creo que el punto de partida es la admiración. Yo a mi mujer la admiro mucho. Y a mis amigos también, en cosas que yo no soy capaz de hacer, ¿viste? Y con él me pasa eso. Y con mis amigos me pasa eso. Sí, 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 sí. Sí. Y si no fueras actor, ya que hablaste de que tenés un taller, que te gusta el tema de las prótesis, ¿te imaginás laburando de otro oficio? Sin duda, sí. Yo podría hacer cualquier cosa. A mí me encanta todo, todo. Menos encerrarme en una oficina, eso no podría. Pero después me encanta, yo podría terminar cultivando papas, siendo camionero, o haciendo pelucas para otro. A mí me encanta todo, es como todo lo que voy conociendo, ¿viste? Vos me contás cualquier cosa y enseguida me entusiasmo. No, no, en serio, contame, Ariel. Mirá, a ver qué lindo. Acá dice Alejandra Contreras, dice, ah, igual cuando Ariel no hace imitaciones, tiene una voz que, uf, dice Campi, acá, la gente que nos sigue por el chat, hace comentarios, qué lindas personitas, Moni, no me dejen afuera, Marcelo Rocha, Milton Reta, también dice qué importante todo lo que transmite. Campi con el Negro Mari, muy bueno. El Negro Mari, a mí me encanta. Sí, ¿ese quién es el Negro Mari? El Negro Mario es un vecino mío de Parque Patricio, de trole y caseros. El Negro Mario ya no está entre nosotros, pero yo lo empecé jodiendo. El Negro Mario, ahí está. Sí, sí, lo empecé jodiendo. Es un personaje muy, que no se pudo deconstruir. Claro. Pero el original era así, pasaba la chica por la esquina y le decía, nunca guarrada, pero sí cosas muy simpáticas, era muy poco deconstruido y a mí me encanta hacerlo en el Negro Mario, me encanta. Sí, subo cosas del Negro Mario, de mi personaje en el Negro Mario y son muy vistas, a la gente le encanta. Bueno, ¿qué te pasa también con eso de que por ahí hay un video viejo tuyo que se viraliza y por ahí es un humor que tenía que ver con una cierta época y ahora lo traen a la actualidad y por ahí tiene muchas vistas, pero por ahí, bueno, ¿qué te pasa con eso, con lo que te devuelve la gente? Si alguno te dice, eh, pero eso, estás discriminando, ese humor no se podría hacer ahora. Yo, ¿vos sabés qué? Sí. Yo no tengo mucho, en Video Match, se hacía mucho humor con cosas que ahora no te cancelarían. Yo no tengo mucho hecho de eso en Video Match, de reírme, yo no tengo mucho, no hacía cámaras ocultas, hacía más mis personajes, pero no, no me reía del gay, del gordo, no tengo mucho, debo tener algo, pero no, no me acuerdo. El negro Mario, sí, es un personaje que, y aparte representa una parte de la sociedad, de que no se deconstruyó, y que sigue estando, pero siempre tenía como un límite el negro Mario. Sí, sí. Y con el tema del límite, ¿hasta dónde jugás? ¿Hasta dónde decís, bueno, voy o voy probando, voy tanteando? Y creo que es mi propio humor, lo que a mí me causa gracia, ¿viste? Y un poco también, cosa que yo aprendí en el under, yo salía a los escenarios con público ahí, público rock and roll, en la época del under era rock. Sí. Y era repartir viandazos, pero nunca sacar sangre. A donde veía que al otro le dolía, ya no, no, la idea es no, ya íbamos juntos. Sí. ¿Viste? Yo teníamos, tenemos el poder de hacerlo, ¿viste? El acelerar al otro. Pero no, nunca me interesó eso. Siempre me gustó reírnos con el otro, ¿viste? Sí. A mí, por lo menos. Este, y ese es un poco mi límite, lo que a mí me causa gracia. En la serie de Fito, que hiciste al papá de él, había como un poco, algunas cositas de Jorge, pero estabas como por ahí contenido que no querías ir hacia la caricatura, o Fito mismo te dijo, mira, mi viejo era así, así, construílo de esta forma. No, Fito me dijo, y por otro lado, tenían común con Jorge, que es el mismo actor, y es la misma época de Jorge. Claro. Son los 70. Sí. Yo no le veo el parecido a Jorge, a Rodolfo Paez con Jorge. Sí. De hecho, Jorge es un tipo que tiene una energía muy arriba, es un tipo alegre, un tipo lleno de vida, y Rodolfo Paez, casi te diría que es todo lo contrario. Este, pero vos ves a este tipo, con ese pelo. Claro. Que era el que tenía el papá de Fito. Sí, sí, sí. Y lo llevas a los 70, es Jorge. Sí, 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 claro. Campi, con este pelo en los 70, es Jorge. Pero en sí el laburo no tenía nada que ver. Sí, claro. El laburo del personaje Jorge con Rodolfo Paez. Sí. Son dos personajes distintos. Tuviste que transitar ahí, la tristeza, el bajón, o sea... Sí. Algo... Sí, en ciertas escenas sí. Hay otras escenas que no, ¿viste? Yo tengo mi método de actuación, ¿viste? Tengo mi método. Sí. Yo estudié con muchos tipos que me enseñaron métodos distintos y es aquel propio, que es el que a mí me sirve. El propio, yo tengo dos caminos, uno es transitarlo y el otro es... Yo ya sé cómo suena esta tecla y toco y suena. Sí, sí, sí. Cuando dudo cómo va a tocar esa tecla o no suena bien, voy al método que no falla. Sí. Y transitas. Sí. Y... Muchas escenas sí, las tuve de transitar. El laburo para el cine es distinto que para la tele o para el teatro. Y en plataformas se labura como para el cine, donde vos tenés la cámara acá en un primer plano y vos no tenés que actuar, vos tenés que pensar, vos tenés que sentir. Si vos sentís eso, toda la gente que está mirando se da cuenta de lo que está pasando. Sí. En el teatro vos tenés que ser más grandilocuente porque hay gente en el gallinero que no te llega a entender lo que querés contar. En el cine no hay que pensar nada más. Sí, sí, sí. Sí, laburar por ahí más en chiquito. Es mucho más chiquito. Sí. Es más suave la nota que hay que tocar y se escucha muy fuerte igual. Sí, sí, sí. Y de las repercusiones que tuvo la serie... Una locura. Es increíble porque... Vos sabés que yo hago laburos dramáticos todos los años. Yo vengo del drama, viste. Yo me formé en el drama.